hola que tal amigos el estrodo tutorial de la canción y lloro de junior h esta canción está en tono de do vamos a usar do sol si siete mi menor siete re menor y ahí repetiríamos toda la sucesión que siempre sería do sol si siete mi menor siete y re menor ok y nada más al final del coro agregamos en si menor y caemos a do ahorita lo checamos que el ritmo es dos cuartos bajo primario abajo bajo secretario abajo empezamos así no hay mensajes de mi amor esa niña ya cambió no supe ni como fue tan solo no la miré y poco a poco bebé me alejabas más ya no supe entender el por qué ya no está si lloro y bien te juro que me siento solo y aunque a veces a la noche imploro que vuelvas porque ahora me siento solo aunque a veces tomando no la aguanto y me dice que no será pa tanto con tener mi llanto haciendo como que no duele tanto ok empezamos en do entramos antes de cantar no hay mensajes de mi amor sol esa niña ya cambió si siete no supe ni como fue mi menor siete tan solo te la miré y repetimos ok el mi menor lo hace un tiempo también un tiempo re menor y todos los demás acordes son con dos tiempos ok volvemos a empezar si siete no supe entender mi menor siete el por qué ya no estás ok re menor y volvemos a empezar y lloro y te juro que me siento sol me siento solo y aunque a veces a la noche imploro si siete y aunque a veces a la noche imploro que vuelvas porque ahora me siento solo mi menor siete y aunque a veces tomando re menor aunque a veces tomando no la aguanto do y me dice que no será pa tanto sol y yo intentando contener mi llanto si siete haciendo como que nos duele tanto ok aquí es donde agregamos haciendo como que nos duele tanto agregamos mi menor siete un tiempo y ahora el si menor y caemos a lo que sería el do ok y pues ya seguiría la música intermedia que la sigue igual tal cual la misma sucesión y empezamos el siguiente los siguientes versos te fuiste sin dar razón me dio un beso y se marchó pensé todo estaba bien pero creo que así no fue no tanto no quise y siempre me han pagado mal el cora que te regalé lo dejaste en mi casa y lloró me dice por lo que me siento ok hacemos la misma sucesión te fuiste sin dar razón sol me dio un beso y se marchó si siete todo está bien mi menor pero creo re menor así no fue do si te tanto tregué sol y siempre me ha pagado mal si siete el cora que te regalé mi menor lo dejaste re menor en mi casa y volvemos a repetir el coro y lloró baby te juro que me siento solo y aunque a veces a la noche imploro que vuelvas por cara me siento solo y a veces toma el botón el aguanto me dice que no será va tanto y yo intentando contenerlo si no como que me duele tanto ok ahí terminaría la canción espero que me hayan entendido que se la puedan aprender por favor suscríbanse y comenten que otras canciones les gustaría que subiera y si son nuevos en el canal los invito a que chequen los tutoriales que tengo sé que varios les pueden interesar y pues bueno muchas gracias no 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 no